Como cada año, a la espera de la competencia campesina de ciclismo, en el alto de la iglesia de San Roque, allí será la partida este sábado. Este año la competencia llevará el nombre de su papá, que es Daniel Zamora Trigo y Oscar Zamora Beninacelli. Hasta el día de ayer teníamos alrededor de 500 inscritos en las cuatro categorías que tenemos, que es la categoría campesinos, que es donde más se inscriben, más participan, categoría damas, categoría masters de 45 años para arriba y la categoría federados, que son los que participan, los que están en la asociación de ciclismo. Pueden inscribirse en oficinas del comité de festejos, frente a la iglesia de San Roque, en horarios de oficina de 8 y media a 12, y en la tarde de 2 y media a 6 y media. Las inscripciones se las recibe hasta un día antes, el día viernes 7, a las 6 de la tarde cerramos las inscripciones. En estos días se hará la donación de bicicletas, tanto la alcaldía municipal, que siempre nos colabora, el gobierno, aquí también la gobernación, también hemos mandado oficios a algunas empresas privadas, a Colbert, Aranjuez, entonces yo pienso que en esta semana, tú sabes, siempre ya hacen la donación de las bicicletas y estamos a la espera, pero ya tenemos ya 10 bicicletas donadas ya.